A mirar el improviso, esa ventana, si no sirve de vivir. Era un cuerpo hermoso, dura, dura de vida, a través del cristal, llame, 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 llame. Desde esa vez, en esa ventana, fue fiel testigo que no olvidaré. Música Vivo por el mar, no lo puedo olvidar, aunque me hizo tanto amar. Si era, arrancarla de mi techo, aunque por ello yo muriese, porque vivir así, estoy muriendo poco a poco. Música Música Música